Y de inmediato estamos de vuelta con mucho más de Zona Joven, ya entrando en el segmento de lo que se mueve. Hoy traemos una noticita, ¿verdad? Para las que les gusta verse muy light. Exactamente, para que se tome la vida light muy a pecho. Y es que en Francia se ha tomado una medida donde para poder ingresar al modelaje se tiene que pasar un estudio médico, una evaluación. Y tener un certificado. Tener un certificado donde las modelos, donde estas mujeres muy hermosas tengan que cumplir con ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque se ha tenido una tendencia en donde estas modelos estaban cayendo en enfermedades de alimentación, con trastornos de alimentación, como anorexia, como bulimia, como, entienden. Entonces, en Francia, que es donde hay muchas, realmente están los mayores de los diseñadores a nivel mundial, y hay muchos modelos, o sea, la demanda de modelos es alta. Se le exige mucho también a la sociedad como de que se vea bien, de que vamos a necesitar un modelo. Entonces, las mismas personas se presionan. Claro, porque ese es el modelo, ¿verdad? Exactamente. De modelo perfecto, el ser delgado. Y comienzan a auto... ¿Quieren ser tan modelo? ¿Cómo se diría esa palabra? Como autoponerse. Como ponerse ellas mismas dietas, a ponerse ellas mismas como actividades físicas que su cuerpo no tolera. Que no aguanta. Entonces, cuando quieren venir a modelar, realmente es casi un delito, es un crimen. Eso es casi como, yo te diría que yo hacer negocio con el cuerpo de otra persona y que esa persona esté sufriendo, eso es casi como una trata. Como una trata de persona. Una trata de persona. Como que yo estoy sacándole dinero, aunque yo lo estoy pagando, pero estoy sacando dinero para mí. Y es en base y a costa de la salud de otro. ¿Cómo? Trata de persona, diría yo, por mutuo acuerdo. Trata de persona voluntaria. Exactamente, porque esas personas que están en esa situación, no es que, ay, me están obligando, son mujeres y hombres, ¿verdad? O sea, que saben que, bueno, eso me puede hacer mal, yo, pero lo hacen porque eso es lo que quieren hacer. Exactamente, son personas que están aparentemente dispuestas a pagar el precio, pero ¿qué precio? ¿Qué precio? Hay que pagar. Yo no quiero pagar ese. Y eso no es un tarjetazo que se da, es un precio ahí que hay que ir manteniendo. Hay una multa, hay una multa también, si no se hace esto, a las agencias, de 74 mil euros. O sea, ya ustedes saben, señores. O sea, que eso va en serio, eso no es que es teoría, es que es política, eso va en serio. Y yo creo que eso va mucho más allá que una multa, mucho más allá de las agencias, yo creo que eso va a la conciencia de las personas que quieren involucrarse en ese mundo, o no solamente en el mundo del modelaje, a las personas que quieren verse demasiado light, como dijimos ahorita, porque es una obsesión que le coge a la gente que quieren rebajar, que quieren rebajar, que quieren rebajar. Es una presión, peer pressure. Y al final, al final, le espera lo más trágico en lo más grave del caso. Trastorno, incluso la fatalidad en algunos de los casos. Así es. Señores, así que ya ustedes saben, denle un chin de mente a este tema que traemos en lo que se mueve. Ya saben, eso está en Francia, no se sorprendan si de repente llega a otros lugares del mundo y ya tengamos más políticas que respetar. Que la traigan, esa me gusta. Que la traigan, sería guay. Aunque aquí no hay mucho de eso. Aquí las dominicanas son responsables. Vamos a declararlo. Amén. Señores, vamos al próximo segmento del programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos. Mi nombre es Luis Barito Reyes y hoy hablaremos sobre cómo usar y combinar estampadas. ¿A cuántos nos ha pasado que al ir de compra nos enamoramos de una prenda estampada, pero a la hora de usarla no tenemos ni idea de cómo hacerlo? ¡A todos! Los estampados son muy divertidos, pero mal combinados podrían terminar en desastre. Por eso hoy aprenderemos las maneras más fáciles de combinar estampadas. El primero es básico. Si tienes una prenda estampada, combínala con una de color neutro. O, si tienes un estampado de color neutro, combínalo con un estampado de color. Esta técnica funciona para outfits de oficina o personas que no quieren arriesgarme. Recuerda que es cruzar los estampados, la parte que quieres resaltar de tu cuerpo. Esto no solo puedes hacerlo utilizando dos prendas estampadas, sino que también puedes hacerlo utilizando una prenda sólida y una estampada. Esto no solo puedes hacerlo en dos prendas estampadas, sino que puedes usar el color que menos resalta en tu estampado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!